Bueno, pues estamos listos y preparados, vámonos a nuestra sección, ¿Qué te parece? A nuestra sección de viajes. Eso. César Ferreira, ¿Dónde andas, muñeco? Adelante, te vemos, te escuchamos. Hola. Y César, hoy los voy a traer un poco movidos, porque me los voy a llevar a cinco países, porque vamos a descubrir esos snacks más consumidos, esas botanas más consumidas en Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela. Eso. Muy bien, pues adelante, lo que queremos ver y escuchar. Así es, mi César, los voy a dejar con un poquito de hambre para que ahorita la comida la disfruten, porque va a estar muy antojable esta sección de viajes, porque nos vamos a enfocar mucho en la gastronomía, y quiero empezar en Argentina con, bueno, la botana número uno desde que aterrizas a Argentina, y es el predilecto, el más conocido internacionalmente, los alfajores. El alfajor es una galleta increíble, vienen diferentes sabores y estilos, consiste en dos galletas rellenas con dulce de leche, que es cajeta en el medio, algunos están cubiertos de azúcar glaseado, chocolate. Argentina es el mayor consumidor mundial de alfajores, puede comprar en cualquier supermercado o kiosco, allá les dicen a las tiendas kiosco. Mi Ceci, estábamos viendo ahorita Pagin the Sky, ahora imagínate esos alfajores también deliciosos que se parecen a los de Pagin the Sky, en versión argentina. Submarinos, un submarino es una bebida popular, consiste en dejar caer una barra de chocolate en una taza de leche caliente, luego se revuelve hasta que el chocolate se disuelva. Esta bebida se consume sobre todo en el invierno, es una bebida que se utiliza mucho en invierno, así como para pasar el rato, para charlar con amigos, para convivir. Otro snack Los argentinos, los argentinos lo tomaron mucho de la cultura europea, sobre todo de Alemania. Y el mate, que es muy conocido en Argentina, Paraguay, Uruguay, es el típico mate argentino, es una infusión o té que contiene cafeína, se hace poniendo hojas de té de mate en una taza de madera, se agrega agua hervida y se debe con una pajita de metal. Esta bebida es a menudo compartida con la familia, amigos o compañeros del trabajo. Espectacular. Es un poquitico fuerte, pero cuando le agregas esto, pues ya tienes tiempo tomándolo, ya te va a gustar. También existe la otra versión que se llama el terere, que agarras un poquitito de refresco, le pones azúcar y lo revuelves y es un poco más light para las personas que no les gusta el mate tan fuerte. Ahora nos vamos a la tierra de la zamba, del Cristo Redentor, mejor dicho, de las delicias y el portugués. Nos vamos a Brasil y quiero decirles porque me dice, si tú probaste esta botana, el Pao de Queijo, que es el pan de queso caliente. Es uno de los aperitivos más populares de Brasil, varían en calidad, pero lo ideal es encontrarlos recién horneados, están más sabrositos. Este aperitivo se hace de harina de tapioca y queso. Las bolas de masa se cuecen al horno de manera que el exterior es un poco crujiente y el interior es suave con queso derretido. Espectacular. Otro snack brasileño es el Baurú. Es un sándwich típico de la zona, hecho de carne asada, mozzarella, tomate y pepino. Si nunca lo probaste, te lo recomiendo. Cociñas. Es un aperitivo muy popular, hecho con pechuga de pollo envuelto en masa y luego frita. Generalmente rellena de queso. Son muy similares a una croqueta y muy ricas. Y el último snack brasileño, este sí es más dulce para los que les encanta, como estábamos hablando, como también otra versión de Paim de Sky en Brasil. Brigadeiros. Son trufas que en lugar de hacerlas con nata o crema, se hacen con leche condensada y chocolate. Parece algo que ya conocemos, pero te aseguro que te encantará. Son chiquititas, pero cada bocadito es como si llegaras a tocar el cielo. Venezuela. Ahora nos vamos a Venezuela, un país que también tiene muchas ofertas gastronómicas. La primera de ellas es los tequeños. Son un bocadillo tradicional venezolano que consiste en envoltorios de wonton fritos o masa empanada rellena de queso. Se cree que este refrigerio se originó en la ciudad de Los Teques. Los tequeños se sirven con varias salsas y aderezos como guacamole o salsa de palta. Aunque la merienda comenzó en Venezuela, pronto se extendió por toda América Latina. En Perú, los tequeños son populares como aperitivo o merienda y los peruanos a veces agregan jamón, lomo saltado o ají de gallina al relleno de queso. Golfeados. Es la versión venezolana de los famosos rollos de canela. Esta masa pegajosa se compone típicamente de leche, levadura, azúcar, harina, huevos, mantequilla y queso rallado. Está aromatizado con canela, vainilla, anís estrellado. A mitad de la cocción, los golfeados se glacean con helado, un jarabe simple a base de panela. Como resultado, esos pasteles son ligeramente crujientes en el exterior, mientras que el interior permanece suave, cursi y mantecoso. Se recomienda servirlos golfeados con una taza de café. Espectacular, mi Ceci. Y el último snack o botana venezolana, la cachapa. Estos nutritivos, panqueques de elote, son un plato popular venezolano que tradicionalmente se prepara con una masa espesa que consiste en el elote recién molido, aceite, sal, azúcar y leche o agua. Se cree que se originaron entre la población indígena. Hoy en día, son vendidos por numerosos vendedores ambulantes en los mercados tradicionales venezolanos. Por lo general, se sirven envueltos y rellenos con queso fresco o carne de cerdo desmenuzada, por lo general, asada. Ahora nos vamos a la tierra de Machu Picchu, a Perú. Bueno, y una de las botanas más consumidas en Perú es la cancha salada. Es un bocadillo tradicional peruano. Se prepara asando maíz o elote de cancha, una variedad de elote único en aceite o mantequilla y luego sazonando los granos con sal. Este popular bocadillo fue consumido por culturas indígenas y hoy en día, a menudo, se vende por los vendedores ambulantes o se sirve en las cevicherías como acompañamiento de bebidas alcohólicas. La cancha salada se prepara típicamente en una olla de barro o metal. Delicioso. Ahora las habas saladas. Son bocadillos tradicionales peruanos muy apreciados en todo el país. Para prepararlo, primero se fríen las habas en aceite, lo que hace que su piel se abra. Después les quitan la piel. Los frijoles fritos se sazonan con sal o ají para producir un bocadillo sabroso con una textura crujiente. Les voy a explicar un poquito. El ají es como el picante, el chile en Sudamérica. Entonces, cuando diga ají, es esto, es chile. Los prestiños, crujientes y esponjosos, son bocadillos peruanos a la hora del té que tienen la forma de rosquillas. La masa se elabora con una combinación de harina, levadura en polvo, claras de huevo, yemas de huevo y manteca vegetal. Se fría a fuego alto hasta que se dore ligeramente. Estos bocadillos a menudo se sumergen en un glaseado hecho con azúcar, agua y jugo de limón antes de servir. Una vez preparados, se recomienda dejar enfriar los prestiños hasta que el glaseado se seque. Y ahora, el último país, mi amada Colombia. Papa rellena es una de las botanas más consumidas en Colombia. Es una fritura típica de varios países latinoamericanos como Chile, Colombia, Cuba, Perú y Puerto Rico. Consiste en una masa frita de papa cocida rellena de carne de vacuno, pollo, queso, cebollas, aceitunas, huevos duros, entre otros ingredientes picados. Delicioso y lo consigues en muchos lugares. Los buñuelos, por lo generalmente, se utilizan en Navidad. Estas bolitas hechas con queso y harina de maíz o de elote son probablemente uno de los pasabocas favoritos de mis paisanos. El queso aporta su intenso sabor salado, lo cual lo convierte en el perfecto acompañamiento. Es como un pan de queso brasilero, pero a la versión colombiana. El chocorramo. Todo colombiano conoce el chocorramo. Es el nombre comercial que se le da a un ponque con forma cuadrada cubierto de chocolate distribuido por la empresa de comestibles colombiana Ramo. Es considerado el snack número uno en Colombia. El agua de panela es una bebida que se utiliza mucho por ya las personas un poco de la generación mayor, pero se utiliza cuando está con limón y caliente para la gripa. Y el mejor acompañamiento para calentarse en clima frío con pedacitos de queso adentro. En clima cálido o caliente se toma fría con limón y hielo. Delicioso. Las obleas. También hay en México una especie de obleas, pero se venden untadas de cajeta y se puede complementar con mermelada, leche condensada, queso rallado, dulce, durazno, coco e infinidad de opciones. El mango biche con sal y limón. El mango verde cortado en trozos y bañado con jugo de limón, pimienta y sal. Ese se consigue también en cualquier puestillo callejero. Y el final, el último, uno de mis preferidos snacks colombianos, el salpicón de fruta. Un rico refresco que lleva diferentes frutas cortadas en cuadritos como papaya, sandía, piña, naranja, plátano y uva. Suelo acompañarse con galletas, nieve y leche condensada. Mi César, ¿y cuál se te antoja? Y Jorge. Mira César, yo creo que es una ofensa que me preguntes cuál se me antoja. Todo se me antoja, qué bárbaro. Ya nos dio hambre, tuvimos que ir por una galleta para comérnosla. Qué bárbaro. De veras esto está espectacular, toda esta información completísima, ¿verdad Jorge? Super, estamos aquí, quiero ese y luego también ese y así. Pero todos muy, muy ricos, muy buenas opciones. Mejor yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu predilecto? Tú que ya los has probado todo, porque todo lo que tú muestras es porque tú, como viajas, ya conoces todo. Has degustado los alimentos, la repostería, en fin, ¿cuál es tu predilecto? Mira mi Ceci, de Argentina los alfajores, de Brasil el pan de queso, de Venezuela los tequeños, de Perú los prestiños y de Colombia el salpicón de frutas. Pol Chocorramo. ¿Qué tal? Recomendado totalmente si salimos de viajes a esas partes, pues hay que pedirlo. Claro que sí, además también en Guadalajara ya hay muchas opciones de restaurantes de esos países y también yo creo que se puede conseguir de ese tipo de snacks para que, bueno, las personas que no tienen la facilidad de viajar a la exterior puedan también tener una experiencia gastronómica en la puerta de su casa. Mi Ceci y Jorge ya saben que cuando quieran ir a Sudamérica tienen que irse con unos 5 kilos menos para que regresen un poquito rellenito y tengan espacio para comer delicioso. Perfecto, muy buena idea y muy buena recomendación. Nos iremos contigo, muñeco. Claro que sí, mi Ceci. Para las personas que quieran seguir acompañándome y conociendo de la gastronomía, de la cultura, de la historia, de tantos lugares padres y fascinantes para visitar en México y el mundo, no se olviden seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como César Ferreira y obviamente no perderse todas las semanas la mejor sección de viajes de todo México en Arriba Corazones. Correcto, pues muchísimas gracias, mi muñeco, cuídate mucho, nos vemos para la próxima, felicidades, gracias. Cantemos el número de... Qué bonito, ¿no? Qué rico. Sí, 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 sí. Muy, muy padre. Muy sabroso, muy sabroso todo.